...turistas y visitantes que hay aquí en Calabaca a ver el 2 de mayo, encontramos unos turistas ingleses. Good morning. No, how are you? Hello. Bueno, vamos primero a hablar con nuestra amiga, que habla un poco de inglés, ¿no? Yes, very well. Bueno, lo primero es preguntar a vosotras cómo estáis pasando el 2 de mayo. Muy bien, son unas fiestas impresionantes. Hay que estar aquí para vivirlas. Aquí están mis amigos ingleses. ¿Dónde es Inglaterra? Inglaterra. Inglaterra. Yes. Preguntadles si han venido por la fiesta o... You are welcome. Yes. Yes, yes. Preguntadles qué les está pareciendo. ¿Qué os parece esta fiesta internacional? Sorry. Sorry, muy bien. Yes, very well. Yes, very well. Very well. ¿Si van a estar toda la fiesta o solamente hoy? Eh, ¿dónde están todas las fiestas? Yes, 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 yes. ¿Y mi hermana? Hola, hermana. Hola, 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 para todos, saludos. Es enfermera del Morales, pero ha venido. No, no, corte, corte. De Murcia. Cualquier cosa, aquí estamos. Cualquier enfermería. Lo estamos pasando bien, ¿no? Muy bien, Jack, Jack, Jack. Muy bien, Jack. Bueno, pues muchas gracias. 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 Gracias.